Hola, amigas, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que usted nos sintonice. Bienvenidas, bienvenidos a este, su canal. Hoy vamos a hablar acerca de el nuevo cheque de estímulo. La actualidad y además voy a hablar de dos canales, de dos personas latinoamericanas en YouTube. Quédese, por favor, hasta el final del video para que escuche este comentario. Es importante que usted lo sepa. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Tengo una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Soy un experto tributario, Enroll Agent. Y tengo una maestría en contabilidad y tributación obtenida en Estados Unidos. Pero vamos al grano. Vamos ahora. ¿Qué es lo que está pasando con el nuevo cheque de estímulo? Asegúrese de conocer estos datos esenciales. ¿Cuándo podría llegar? Una segunda ronda del cheque de estímulo. ¿Tiene que pagar impuestos sobre estos ingresos? ¿Qué pasa si nunca recibió su primer cheque de estímulo? Tenemos todas estas preguntas y también tenemos respuestas para usted. Háganos un me gusta a esta página. Síganos. Dele fuertemente, así como dice mi colega, a las notificaciones. Active la campanita y síganos en este canal. Usted ha estado siguiendo las noticias y canales en YouTube. Y voy a mencionar un canal. Aquel canal de un colega del Tigre. Ahí está el Tigre. Raimundo, si usted quiere saber paso a paso lo que está sucediendo con el estímulo económico, esos detalles, síganle, porque Raimundo está muy estudioso del estímulo. ¡Felicitaciones, Raimundo, el tigre! Entonces, denle un like y síganle en su canal para que usted sepa paso a paso los detalles del estímulo. Él le da la información de los estados, por estado, qué pasa con el desempleo y el detalle de esa pugna de poderes. Ya sabe que los legisladores en Washington todavía están negociando los detalles de otro proyecto de alivio del coronavirus, que incluiría un segundo cheque de estímulo. También, ¿sabe cuándo podría ser efectivo esto? ¿Cómo el IRS calcula los repartos de los cheques? Estas diferencias de propuesta de ley, mucha gente está en busca de respuestas más claras sobre el primer pago de estímulo. ¿Qué ha pasado con el primer pago de estímulo? Mucha gente no lo ha recibido. El estado de las negociaciones del estímulo, esto es urgente, que se debe llegar a un acuerdo. Con las elecciones del 3 de noviembre, a menos de tres semanas de plazo, las nuevas cifras de desempleo van en aumento. Los casos del coronavirus y a cerca de 8 millones en Estados Unidos, según la Universidad John Hopkins. La presión para traer más ayuda de inmediato está sobre la mesa. Todos quieren, Trump quiere, Pelosi quiere. Todos queremos los republicanos, pero ¿qué pasa? No se ponen de acuerdo. Nada sobre el proyecto de ley de estímulo, eso funciona, no funciona rápido. El presidente Trump sigue insistiendo al Congreso para aprobar el proyecto de ley. Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Minucci, hablan a diario, pero no llegan a ningún acuerdo. Dicen que están progresando en el lenguaje de la financiación de la oferta del estímulo de 1.8 millones de dólares de la Casa Blanca, el 9 de octubre, que incluye un pago directo de 1.200 dólares para usted, para las personas, como un cambio, y también para los dependientes. Al mismo tiempo, los republicanos del Senado están preparando para votar sobre un nuevo proyecto de ley independiente para reembolsar el programa de protección de cheques de pago el 19 de octubre, que no incluiría un cheque de estímulo, porque hacen por partes. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se ha comprometido a aprobar un paquete más amplio, incluso después de las elecciones. Pero el pueblo necesita ya mismo el estímulo. Minucci dijo el miércoles que no confía en que se apruebe un proyecto de ley de estímulo más grande antes de las elecciones del 3 de noviembre. Y otros han expresado dudas de que el Senado apruebe un proyecto de ley de estímulo más grande, lo que evitaría que esto se convierta en ley. Aquí hay más información sobre las negociaciones. La matemática de pago de estímulo del IRS es simple. No habría, de algunos casos, aún puede recibir estímulo. Del primero estímulo, todavía no han recibido. Hay familias que exceden los ingresos y ahí existe lo que se llama el rango de eliminación. Mientras más, este es el estímulo cuando usted está en la base, que ellos dicen, hasta un cierto porcentaje. Si usted va subiendo su ingreso, el estímulo va bajando. Así, hasta que el rango de eliminación desaparece y usted ya no recibe más dinero. Puede calcular todo su cheque de estímulo o puede perderlo dependiendo de los ingresos. Bien, hay cambios de la elegibilidad y eso no lo sabemos hasta que no se apruebe la ley final. Podemos hacer unas conjeturas, podemos hacer un análisis, podemos decir tentativamente quienes van a recibir, pero mientras no se firme y no se vea especialmente o específicamente el valor y quienes no podemos decir. Pero la propuesta actual del 1.8 billones de la Casa Blanca ofrece un pago de hasta mil dólares por hijo. En cambio, en los otros proyectos son 500. Entonces, aquí hay varias opciones. Por eso es que no se dice efectivamente quienes recibirían, pero no se garantiza un segundo estímulo, pero es probable. Los demócratas lo quieren, los republicanos lo quieren y Trump también quiere enviar una segunda ronda de cheques de estímulo. De hecho, todo el mundo precisa y quiere hacer efectivo los cheques de estímulo, pero yo te ofrezco busca quien te dé. Así dice este adagio. El IRS podría conseguir el dinero más rápido que la segunda opción, que en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque ya saben cómo hacerlo. Sin embargo, los grupos que recibirían primero serían las personas que tenían en sus declaraciones de impuestos ingresado una cuenta bancaria y en su reembolso o en su pago de acuerdo a su declaración de impuestos, estos podrían recibir en máximo una semana. La segunda parte son las personas que podrían haber recibido los cheques en forma física por correo. Esto se demoraría aproximadamente ya unas tres semanas. La línea del tiempo cambia permanente. Las personas jubiladas que reciben un pago directo en el banco podrían recibir también ya en una cuarta semana. Las personas que están fuera del país, pero se han inscrito, podrían recibir ese tipo de estímulo. Y aquellas personas que definitivamente no lo reciban en esta temporada, en este año, podrían hacer lo que se llama el Recovery Tax Credit, un crédito de recuperación de un estímulo en el que el cual no recibieron. Y eso lo debería hacer cuando se acerque a hacer su declaración de impuestos del próximo año, que es entre el 15 de enero y el 15 de abril. Todo esto es de acuerdo a una hipotética situación en la que estamos viendo si esto podría pasar o no. Esto es lo que hay hasta el momento. Nosotros tenemos la noticia diaria a través nuevamente de el colega Ray Studios. Y usted puede seguirlo en YouTube para que día a día le informe paso a paso cómo va prosperando, cómo son los altos y bajos del estímulo. Aquellas personas que son alumnos míos, que están dentro de este negocio, de esta profesión tributaria, que han preguntado qué podrían hacer después de la temporada de impuestos. Yo les manifiesto que deben estudiar y obtener su licencia con el IRS y de eso pueden representar a las personas. Algunos están interesados en algo diferente y han preguntado dónde pueden estudiar, dónde pueden aprender a hacer la reactivación de los créditos. Entonces, hemos encontrado un canal del señor Marcos TV que le está ofreciendo un curso de crédito. Él manifiesta estar certificado, es un realtor, no lo conozco personalmente, ni él tampoco me conoce personalmente. Pero es una sugerencia, si usted tiene su negocio de preparación de impuestos y quiere expandirle, el señor Marcos está ofreciendo un curso de crédito. Así es que estas dos personas, usted los puede visitar y ver si es que va a ser posible que usted pueda aprender algo más. Así es que, así amigas y amigos, esto es por hoy. El fin de semana se acerca, este fin de semana va a ser igual que los otros. En casa no se puede salir, aunque hoy sea viernes, usted ya no puede salir a disfrutar. Porque recuerde, ahí es donde la persona, donde toda la gente se puede contagiar con el virus. Síganos en este canal, háganos un dedito alto, active la campanita de notificaciones y manténgase bendecido este día.